Is your son and your daughter what you don't do when there's blood in the water When there's blood in the water ¿Qué hay de nuevo, perro? Puto y lindo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, mondadientes? Dije, ¿hay algún puto problema? Ah, sí, sí, aquí está tu problema, aquí está tu problema, ¿eh? De acuerdo, juguemos un jueguito Aquí está Dije, ¿hay algún puto problema? U-R-S-S Saquen sus apestosos culos de aquí antes de que provoque un holocausto nuclear, pendejo Acelera, acelera, tonto, acelera Voy a ser mi Hiroshima y Negrosaki ¡Rápido, rápido, vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejámonos! Desde aquí Nos pagarás Y no vuelvan Cero, trae tu estúpido culo para acá